Vamos a comenzar en Colosenses 1.16 Colosenses 1.16 dice Dios ha creado en Él todas las cosas ¿Algunas cosas? Todas las cosas Él las creó, ¿verdad? Dice, todo lo que existe en el cielo y en la tierra Lo visible y lo invisible Sean tronos, dominaciones, principados o potestades Todo lo ha creado Dios por Cristo y para Cristo Amén El día de hoy el título a este mensaje es Todo comienza con Dios Todo comienza con Dios Tiene ahí el código QR para los apuntes Y es súper necesario que podamos entender lo que este versículo está diciendo Que todas las cosas fueron creadas por Dios Todo lo que existe fue creado por Dios Fue creado por Él y para Él Lo visible, lo invisible Cada cosa en el cielo, en la tierra, en el espacio Todo ha sido creado por Dios Díganme si eso no es increíble Eso es, si uno se pone a pensar Es impresionante saber que cada cosa fue creada por Dios Y eso que nos habla, nos habla del Dios al cual servimos Y muchas veces nos olvidamos de ese Dios al cual servimos Y nos concentramos en cosas pequeñitas Problemas momentáneos, tribulaciones momentáneas Y nos olvidamos que nuestro Padre es el Dios que creó todas las cosas Y muchas veces, yo creo que muchos de los que estamos aquí Nos hemos hecho distintas preguntas en nuestra vida Como por ejemplo, ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Mis sueños para el futuro? Y a veces uno piensa que estas son preguntas que se hacen Los jóvenes cuando salen del colegio Cuando empiezan a pensar en su carrera Pero también los adultos de repente Nos encontramos pensando ¿Y por qué hago lo que hago? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Y cuál es la razón de poder estar en esta tierra? Y por mucho tiempo, si no es que por siempre La humanidad se ha intrigado por saber su propósito personal en la tierra ¿Le ha pasado a usted alguna vez que se ha preguntado cuál es mi propósito? ¿O que le ha preguntado a alguien cuál es mi propósito de estar aquí? ¿Verdad? Todos nos hemos hecho de una manera o de otra alguna de estas preguntas Y muchas veces el enfoque de estas preguntas Se centran en nosotros mismos Bueno, ¿qué me va a hacer feliz a mí? ¿En qué soy bueno yo? ¿Qué puedo hacer que me guste? ¿Verdad? Y empezamos a asociar que nuestro propósito Tiene que estar ligado con nuestra felicidad Con nuestro bienestar Ok, si eso me beneficia a mí Entonces sí Si es parte del plan de Dios para mi vida Si eso no me beneficia o no me acomoda con mi realidad No, eso no me gustó No, yo no creo que eso sea parte del propósito del Señor Pero necesitamos entender que así como estábamos hablando en un principio Que ¿Quién creó todo? Dijimos Dios, ¿verdad? Dios creó todo lo que hay en el cielo, en la tierra Y eso nos incluye a nosotros mismos Si yo les pasara a ustedes un invento Un invento que nunca en su vida han visto Nunca en su vida O sea, no conocen de qué es ese invento Aunque quisieran usarlo No pudieran, ¿verdad? ¿Qué me pedirían que les pasara? Las instrucciones, ¿verdad? El cómo usar el invento ¿Por qué? Porque quizá empezamos a tocar botones Empezamos a investigar Quizá ahí empezamos a nuestra manera Y quizá podamos encontrarle algún uso Pero no vamos a sacar su máximo potencial ¿Por qué? Porque no tenemos las instrucciones Y así como nosotros ¿Quién fue el creador de nuestra vida? El Señor Entonces tenemos que entender Que para conocer Para qué fuimos diseñados ¿Cuál es el propósito de nuestra vida en la tierra? Tenemos que estar conectados con nuestro Dios Existimos sólo porque Él desea que existamos Eso ya es, o sea, a mí me encanta El saber que yo existo Porque Él quiere que yo exista Tú existes porque Dios quiere que existas No, pero es que nadie me quiere Es que me siento solo, me siento sola No importa, Dios quiere que tú existas Si tú estás respirando Si tú estás respirando el día de hoy Si hay aire en tus pulmones Es porque Dios todavía no ha acabado contigo Dios todavía tiene grandes planes para tu vida Dile a la persona que está a tu lado Dios quiere que existas Ahora dile a la otra persona Pero díselo con convicción Dios quiere que tú existas Y la vida permite en que Él nos utilice Para sus propósitos Muchas veces nos queremos beneficiar de Dios ¿Verdad? Así como, oh, yo quiero que Dios me dé Para yo hacer lo que yo quiero hacer Pero nosotros existimos para Él Para sus propósitos Para lo que Él quiere que hagamos en esta tierra Y no al revés Tenemos que permitir que Él nos use Para sus propósitos, amén En Mateo 16, 25 dice Si tratas de aferrarte a la vida La perderás Pero si entregas tu vida por mi causa La salvarás Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces queremos aferrarnos a la vida A nuestra manera ¿Verdad? Y sobre todo hoy en día Si me hace feliz Lo hago Si no me hace feliz No lo hago Si me hace feliz Entonces continúo haciendo eso Pero en el momento en que Cualquier cosita me moleste Me voy ¿Por qué? Porque ya no me beneficia O porque me saca de mi comodidad Cuando aquí lo que dice Es que si nos tratamos de aferrar A la vida A cómo queremos nosotros vivirla De acuerdo a nuestros pensamientos De acuerdo a nuestro propio beneficio ¿Qué es lo que dice? Dice que la vamos a perder Pero si entregamos nuestra vida Dice por mi causa La salvarás Necesitamos entender Que nuestra vida Es para Cristo Nuestra vida Es para Cristo Y fuimos creados Por Dios Y para Dios Por Dios Y para Dios Y mientras No entendamos Esto Nuestra vida No va a tener sentido Mientras no entendamos Que no se trata De mi felicidad Y que se trata De Dios Es donde vamos A poder entender Para qué estamos aquí Y ese vacío Que sentimos Va a poder ser lleno Por Él Entonces Nuestro enfoque No es nuestra vida No es nuestro beneficio Personal Si no Esto va a ser solamente Una calle Sin salida Pero si el enfoque De tu vida Es Señor ¿Qué quieres Para mi vida? ¿Qué es lo que quieres Para mí? ¿Para qué me creaste Tú? ¿Cuál es el diseño Que tú hiciste Cuando pensaste En mí? La cosa cambia Completamente ¿Por qué? Porque ya no se trata De adivinar Este invento En donde Lo hacemos A nuestra manera Sino donde Vamos con el Creador Vamos con el Autor De la vida A que nos pueda Él Dar los planos Amén Quizá usted me dice Bueno Pastora Esther Yo tengo éxito Me va muy bien En lo que hago Y En mi trabajo Me va muy bien Y volvemos A lo mismo En donde Asociamos El propósito Con éxito De este mundo ¿Cuántos saben Que lo que El mundo Considera éxito Muchas veces No es lo que Dios considera éxito Y muchas personas Conocemos Yo creo que tú También conoces Mucha gente Que no conoce A Dios Que no No tiene una relación Con Jesucristo Y que aparentemente Es exitosa Pero tú Tú los ves Cómo están Tristes Desanimados En donde Algo Le falta Y andan buscando De aquí Por acá Por allá Por allá Para que pueda Ese vacío Ser lleno El éxito A los ojos Del mundo A lo que el mundo Llama éxito No significa Que estés viviendo En el propósito Que Dios Tiene Para tu vida El día de hoy Quiero hablar Sobre eso ¿Cuál es el propósito De Dios Para tu vida? ¿Para qué fuiste creado? Todos tenemos Una razón De por qué Estamos aquí Y ¿Cómo descubrimos Cuál es este propósito Para el cual Fuimos creados? Yo me acuerdo Cuando Cuando tuve mi encuentro Con el Señor Creo que Una de mis Más preguntas Repetitivas Mientras estaba orando Yo le decía Al Señor Señor ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Muéstrame ¿Cuál es mi propósito? Y Y yo me imaginaba No sé De que Que iba a salir así El propósito Desarrollado En una hoja Y que iba a entender Bueno Siéntate Anota Punto número uno Y ¿Y saben qué pasó? Un día Me acosté a dormir A mí el Señor Me habla mucho A través de los sueños Pregunta ¿Quién le habla al Señor A través de los sueños? Yo sé que hay muchos Soñadores aquí Eh bien Son de los míos Y entonces A través de los sueños Vean el sueño que era Estaba yo En mi colegio Estaba en mi colegio Estaba al frente De la puerta Donde te pasan A buscar los papás Y Venía un auto Abría la puerta Y era una predicadora Que me gusta mucho De Estados Unidos Y me decía Súbete al auto Y yo Me subí Me subí feliz De la vida ¿Verdad? Yo así como Ya Y me dice ¿Quieres saber Cuál es tu propósito? Y yo dije Ya esta es Me va a decir Cuál es mi propósito ¿Saben qué fue lo que me dijo? Me dijo Deja ya de preguntarme ¿Cuál es tu propósito? Tú ya sabes Cuál es tu propósito Y me desperté Y yo Señor ¿Cuál es mi propósito? Pero muchas veces Nos encontramos De esa forma ¿Verdad? En donde el Señor Nos está diciendo Oye Ya conoces Cuál es tu propósito Ya lo conoces Pero quizá estamos En una de las dos opciones En donde Cómo poder conocer El propósito Una es especular En donde empezamos A adivinar Y se le hizo Una pregunta A más de 200 filósofos Que cuál era La razón de la vida Y los filósofos Más estudiosos De la tierra Todos tienen Alguna suposición De lo que es la vida Bueno pues Yo supongo Que la vida es Y te dan ahí Lo que ellos suponen Y muchos De esos filósofos Cuando terminó Ese estudio Le dijeron A la persona Si averiguas Cuál es El propósito De la vida Por favor Si me lo puedes decir Entonces ¿Qué es lo que hace El mundo? El mundo especula Bueno pues Yo creo que La vida Consiste en Esto, 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 esto Pero cuál es La segunda opción Es la revelación La revelación Y cómo podemos Tener revelación Afortunadamente Nosotros No tenemos Que estar adivinando Sino que Tenemos Un manual En donde Podemos leer ¿Qué es lo que Dios Nos reveló Acerca de la vida? ¿Cómo se llama Este manual? La Biblia En la Biblia Sale Todo lo que tú Necesitas saber Para tu vida ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es el diseño De Dios Para tu vida? ¿Qué es lo que Él pensó En ti Cuando Él Te estaba creando? En la Biblia Es donde podemos Encontrar El propósito De Dios En nuestra vida Deja de estar Buscando Por otros lados Deja de estar Preguntándole A las personas Erróneas Deja de estar Buscando Cosas que puedan Llenar ese vacío Dios quiere Venir a revelarte Su propósito A través De la Biblia Ay pastora Pero es que Yo leo la Biblia Y no entiendo nada Yo leo la Biblia Y es como Como leer En otro idioma Bueno afortunadamente Hay muchas versiones En donde se puede Leer Y se puede entender Si la Reina Valera Quizá Es un poco Más complicada Pero ¿Sabes qué es Lo que va A llevar A que puedas Entender El diseño De Dios Para tu vida Es que puedas Tener Una relación Con Jesucristo Cuando tú Conoces A Jesús Cuando tú Conoces Lo que Él hizo Por ti Cuando tú Conoces El amor Que no se puede Describir Que derramó En aquella cruz Y comenzamos A tener Una relación Con Dios Es que a través De su palabra Dios comienza A mostrarte Cuál es tu propósito Para qué Fuiste creado Y podemos ver esto En Efesios 1 1 Dice En virtud De lo que Cristo Hizo Entonces Gracias A lo que Jesús Hizo Dice Ahora Somos Herederos Porque Porque en su plan Soberano Que dice Nos escogió Desde el principio Para ser Suyos Y esto Es el cumplimiento De ese plan Que Dios Quería Llevar A cabo Entonces Que podemos ver En estas tres revelaciones En tres revelaciones En este versículo La primera Que es lo que Les estoy diciendo Que para encontrar Nuestro propósito Nuestra identidad Es que debemos Tener una relación Con Jesucristo Dice En virtud De lo que Cristo Hizo Y no solamente Que sea Un conocimiento De sabiduría Humana De decir Ah si Jesús murió En la cruz Pero resucitó El tercer día Si no Señor Revelame Que significó Que murieras En la cruz Señor Que estabas Pensando Tú Cuando te subiste A esa cruz Que estabas Pensando Si tú eras El hijo De Dios Tú te podías Haber bajado Tú podrías Haber buscado Una forma Menos dolorosa Quizá Para haber Hecho esto Pero cuando Comenzamos A entender El corazón De Jesucristo Como todo Fluyó A través De ese acto En la cruz Del calvario Es que podemos Comenzar a entender Quienes somos Nosotros Y que es lo que Dice que somos Que somos Ahora Herederos Tú eres Tú eres Un heredero Tú eres Una heredera Dile a la persona Que está a tu lado Buena heredero Todos hemos soñado Con ser herederos Aquí en la tierra ¿Verdad? Y decimos Hoy la tienen fácil Los que son herederos Pero déjame decirte Tú eres heredero Tú eres heredera Y mejor Y mejor Que nada En este mundo Tú eres Un heredero De Dios Gracias A lo que Cristo Hizo En la cruz Es que ahora Podemos ser Llamados Hijos De Dios Ya no eres Un huérfano Ya no eres Una huérfana Ya no andas Por el mundo Solo O sola Ahora Tú eres Parte De la familia De Cristo Bienvenidos A la familia De Cristo Gracias A lo que Jesucristo Hizo En la cruz Es que Podemos ser Llamados Herederos Número dos Dice Dios pensó En ti Mucho Antes Que tú En él Dios Pensó En ti Antes Que tú Pensaras En él Y eso Es maravilloso Es como ¿Cuántos Somos papás Aquí? Varios Somos papás ¿Verdad? Y los que no Ya van a ser papás Algún día Pero Si o no Que antes De que Nuestros hijos Estuvieran En la pancita Ya soñábamos Con ellos Ya Nos imaginábamos Sus manitas Nos imaginábamos Su cabecita Pensábamos Ir a ser hombre Ir a ser mujer Y soñábamos ¿Qué nombre Le vamos a poner? Y comenzamos Nosotros A pensar Inclusive Antes De que Existieran En este mundo Nuestros hijos De esa misma Forma Dios Pensó En ti Mucho Mucho Antes De que Nosotros Pudiéramos Pensar En él Lo que Designó Para ti Precede Al momento Que fuiste Concebido Es decir Lo planeó Mucho Antes Que existieras Inclusive Sin tu opinión O sea Dios Ni siquiera Te pidió Alguien Le pidieron La opinión ¿Quieres Nacer? A nadie Nos pidieron Opinión ¿Verdad? De esa misma Forma Dios No nos Pidió La opinión ¿Quieres Que te Cree O Prefieres Seguir Siendo Una Nebulosa No ¿Verdad? Dios No nos Preguntó No nos Tomó Nuestra Nuestra Opinión Él Comenzó A pensar Comenzó A diseñar Y Lo hizo Inclusive Antes De la Creación Del Mundo Dice Que Él Ya había Pensado En ti Imagínate En cada Uno De los Que Estamos Aquí En cada Uno De los Que Me Están Escuchando Dios Pensó En cada Uno De Nosotros Dice Porque En su Plan Soberano Nos Escogió Desde El Principio Para Ser Suyos Eso Es Impresionante Eso Es Increíble Y Dice El Propósito De Tu Vida Número Tres Es Ser Parte De Un Designio Cósmico Mucho Más Vasto Uno Que Dios Planeó Para La Eternidad Y Me Encanta ¿Por qué? Porque Dios No Nos Pidió Nuestra Opinión Pero Cuando Él Él Pensó En Ti Él Pensó En Mí Él Se Puso Tan Feliz Él Dijo La Voy A Crear De Esta Forma De Aquella Otra Forma Va A Ser Un Poco Enojona Va Va Reírse Un Dormido Y Si Hay Alguien Dormido Igual Así No No Lo Haga Así Deje Lo Que Capaz Que Está Cansado Pero Dios Pensó En Cada Uno De Nosotros En Inclusive Antes De Crear La Tierra Y Me Encanta ¿Por qué? Porque Él Creó Todo Lo Que Hay Lo Que Estábamos Hablando De Que Él Creó Todo Lo Que Hay En El Cielo En La Tierra Lo Creó En Base A Ti Él Creó Esta Tierra Por Nosotros Él Creó El Universo Él Creó El Sol Él Creó La Luna Pensando En Nosotros ¿Ustedes Creen Que Lo Creó Por Los Animales No Él Lo Creó Por Nosotros Imagínense El Amor Tan Grande De Dios De Entender De Que Él Pensó Mucho Antes De Siquiera Concebir Nuestra Mente Humana Es Tan Limitada Que No Podemos Entender La Magnitud De Cuánto Dios Nos Ama Y Por Lo Tanto Nos Creó Y Muchas Veces Nos Quejamos Y Nos Enojamos Y ¿Por qué Soy Así? ¿Por qué Soy Asá? ¿Y por qué Tuve Que Nacer Justo En Ese Momento? ¿Y por Qué Me Tocaron Los Papás Que Me Tocaron? Pero Déjame Decirte Si Dios Pensó En Ti Mucho Antes Que Nacieras Y Tu Propósito En Esta Tierra Importa Quiero Que Sepas Que No Eres Un Accidente Ok Quiero Que Entiendas Eso Tú No Eres Un Accidente Y Quizá Por Muchos Años Han Sido Habladas Palabras En Tu Vida De Que Tú Fuiste Un Accidente Nosotros No Te Planeamos Nosotros No Te Buscamos Quizá Llegaste En El Peor Momento Y Quizá Te Lo Echaron En Cara Todo El Tiempo Tus Papás Diciéndote Pucha Tú Fuiste La Yapa Ya Habíamos Terminado Y Llegaste Tú Llegaste Tú Yo He Escuchado Varios Así Pero Déjame Decirte Para Dios Tú No Fuiste Un Accidente Él Ya Había Pensado En Ti Mucho Antes De Lo Que Tus Papás Se Pudieron Haber Imaginado Y Me Gustó Esto Que Leí Dice Hay Padres Por Accidente Pero No Hay Niños Por Accidente Hay Padres Ilegítimos Pero No Hay Niños Ilegítimos Sus Padres Quizás No Los Planearon Pero Dios Si Los Planeó Y la Razón Por la Que Sus Padres Son Sus Padres Es Porque Sabía Dios La Combinación Perfecta De 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 ADN Para Crearlos La Razón Por la Que Tu Corazón Late Hoy Por la Que Tus Pulmones Están Respirando Aire Es Porque Dios Te Quiere Vivo Tú No Eres Un Accidente Quiero Que Eso Puede Entrar En Ti Y Lo Puedas Entender Que Hay Un Propósito Grande Para Ti Hay Un Propósito Único Para Ti Y Quizá Nadie Nunca Te Había Dicho Esto Pero Tú Eres Importante Tu Vida Es Importante Tu Vida Si Importa Y En Salmos 138 Versículo 8 Dice Jehová Cumplirá Su Propósito En Mi Podemos Leer Esta Parte Fuerte Jehová Cumplirá Su Propósito En Mi Ahora Cierra Los Ojos Y Decláratelo A Ti Mismo Jehová Cumplirá Su Propósito En Mi No Importan Las Circunstancias No Importan Los Problemas Como Hablamos No Hay Nada Que Escape De Dios Todo Va A Trabajar En Pos De Tu Propósito Y Me Encanta Porque Aunque El Enemigo Se Esfuerce Por Destruirte Aunque El Enemigo Se Esfuerce Por Tirarte Por Acabarte Por Tirarte Al Piso Él No Se Da Cuenta Que Solo Está Ayudando A Que Tu Propósito Llegue Antes A Que Tú Puedas Caminar En Ese Propósito En Donde Dios Se Va Manifestar Una Y Otra Y Otra Vez Y Que Él No Va Acabar Contigo Hasta Que Él Cumpla Su Propósito En Ti Amén Amén Dale Un fuerte Aplauso Al Señor Y Dile Gracias Señor Vamos A Salmo 139 16 Y Dice Me Viste Antes De Que Naciera Cada Día De Mi Vida Estaba Registrado En Tu Libro Cada Momento Fue Diseñado Antes De Que Un Solo Día Pasara Esto Es Impresionante Uno Piense Que Uno Va Haciendo Su Vida Dios Ya Sabe Todo Lo Que Va A Pasar Desde El Principio Hasta El Fin Él Sabe En Que Momento Tú Entraste En Esta Tierra Y Él Sabe En Que Momento Tú Dejas Esta Tierra Y Dice Este Versículo Dice Salmos Me Viste Antes De Que Naciera Lo Que Estamos Hablando Dios Ya Te Había Visto Dios Ya Sabía De Ti Mucho Antes De Que Nacieras Y Dice Cada Día De Mi Vida Estaba Registrado En Tu Libro Inclusive Los Días Malos Inclusive Los Días Malos Inclusive Los Días De Dolor Inclusive Los Días De Dolor No Hay Nada Que Le Sorprenda A Dios ¿Por Que? Porque Cada Uno De Tus Días Está Escrito En Su Libro Dice Cada Momento Fue Diseñado Antes De Que Un Solo Día Pasara Dios Eligió Cada Característica De Ti Cada Característica De Tu Cuerpo De Tu Raza El Color De Tu Cabello Y Cada Detalle Él Se Tomó El Tiempo De Hacerlo Nada En Tu Vida Es Arbitrario Todo Tiene Un Propósito Y Lo Que Más Me Gusta Es Que El Motivo De Dios Para Crearte Fue Amor Fue Por Su Amor El Motivo Más Grande De Porque Él Quería Que Tú Existieras Era Para Amarte Para Poder Amarte Para Que Poder Recibir Ese Amor Tuyo Para Él Tú Pudieras Recibir Ese Amor De Dios Y Eso Es Increíble El Poder Entender Que Dios Nos Creó Por Amor En Efesios 1 4 Dice Dios Nos Escogió En Cristo Desde Antes De La Creación Del Mundo Para Que Fuéramos Santos Y Sin Defecto En Su Presencia Por Su Amor Por Su Amor Dios Dios Escogió Por Su Amor Es Que Dios Te Creó Por Su Amor Es Que Dios Entregó A Su Hijo Para Que Muriera Por Cada Uno De Nosotros Dios Dios Amó Tanto Que Inclusive De Que Nosotros Naciéramos Dos Mil Años Antes De Que Nosotros Naciéramos Él Envió A Jesucristo Para Que Todos Nosotros Que Éramos Gentiles Que Estábamos Fuera Del Pacto Pudiéramos Entrar Y Poder Ser Llamados Herederos Hoy El Día De Hoy Tú Tienes Que Entender Que Tienes Un Propósito Que Eres Heredero Junto Con Cristo Que Dios Te Ama Y Que Tu Vida Si Importa Tú No Eres Un Accidente Dios Tiene El Control De Cada Cosa Que Pasa Amén Encontramos Propósitos Solo Cuando Tomamos A Dios Como Punto De Referencia En Nuestras Vidas Yo No Conozco Lo Que Te Ha Pasado Yo No Conozco Todo Lo Que Has Tenido Que Atravesar Quizá Algunos Han Tenido Vidas Relativamente Más Fácil Otros Le Ha Tocado Vida Dura Muy Dura Pero Cada Cosa Que Te Ha Pasado Te Ha Llevado A Este Momento Para Poder Entender Que Dios Te Ama Que Dios Te Creó Que Hay Un Propósito Grande Que Puedes Leer En la Biblia En el Manual Que Dios Creó Para Conocer Por qué Estás Aquí Deja De Preguntarte Cuál Es La Razón Por qué Estoy Aquí Hay Muchos Que Están Diciendo Quizá Nadie A Nadie Le A A Nadie A Enemigo No La Creas Tu Vida Es Tan Importante Es Tan Valiosa Que Jesús Murió En La Cruz Por Ti Jesús Te Amó Tanto Tanto El Padre Te Amó Tanto Eres Tan Importante Para El Señor No Creas Esas Mentiras Que Tu Vida No Es Importante Que Nadie Se Daría Cuenta Si Tú No Estás Aquí Dios Se Daría Cuenta Y Dios Está Hablando En Este Momento Para Decirte Que Él Te Ama Y Que Tú Eres Importante Es Que Pastora Usted No Sabe Cómo Yo Llegué A Esta Tierra No Sé Si Algunos Conocen A Mi Papá El Pastor Jorge Lozano Les Cuento Un Poquito Cómo Llegó A Esta Tierra A Mi Papá Él Lo Cuenta Así Que No Hay Ningún Problema Pero Él Era El Hijo De La Otra Mi Abuelito Él Estaba Casado Tenía Su Familia Y Tenía De Amante A Mi Abuelita Y Mi Abuelita Quedó Embarazada Y De Repente Quedó Embarazada Y Estamos Hablando De Los Años 50 Imagínense De Cuando Estamos Hablando Entonces En Ese De Mi Abuelita Si Puedes Subir El Piano Los Hermanos De Mi Abuelita Le Dicen Antonieta Él No Te Ama Él No Va A Dejar A Su Familia Y Ahora Tú Estás Con Un Bebé Estás Embarazada Y Le Dijo Yo Te Voy A Llevar Para Que Aborten A Ese Bebé Y Sus Hermanos Y Sus Papás Le Dijeron A Mi Abuelita Que Abortara Y Mi Abuelita Yo No Voy Abortar Y Yo No Voy Abortar Y Yo No Voy Abortar Y Mi Abuelita Se Paró Firme Y Dijo Este Bebé Si Llegó A Esta Tierra Es Porque Tiene Que Venir Y Ella Dijo No Importa Que La Sociedad Me Vea Mal Porque La Sociedad La Vio Mal La Sociedad La Vio Mal No Importa Y Tuvo A Mi Papá Y Yo De hoy Tantas Gracias Y Mis Generaciones Dan Tantas Gracias A Que Mi Abuelita Se Paró Y Dijo Yo No Voy Abortar A Mi Hijo Yo No Voy Abortar El Propósito Que Dios Tiene Sobre Este Niño Y Ese Niño Mi Papá El Señor Lo Llevó A Todos Los Continentes A Predicar La Palabra A Poder Ser Predicadora Poder Ser Maestro Y Yo Creo Que El Propósito Más Grande Para Mí Fue Que Él Fue Mi Papá Y Que Pude Yo Nacer Y Que Puedo Yo Ser Esposa De Israel Que Puedo Ser Mamá De Isa De Cristóbal Yo No Sé Todo Lo Que Dios Tiene Con Mis Hijos También ¿A Que Voy Con Esto No Veas Tu Principio O Como Tú Entraste En Esta Tierra Como Condición Que Si Vas A Tener Éxito O No Vas A Tener Éxito Quizá Tus Familiares No Te Quisieron Pero Dios Si Te Quiere Dios Te Ama Tú Eres Importante Tú Eres Importante Él Te Ama Tanto Que Él Dio A Su Hijo Unigénito Y Tenemos Que Entender Que Para Conocer Nuestro Propósito En Dios Necesitamos Conocer Conocerlo A Él El Creador Del Universo El Autor De La Vida El Que Diseño Cada Una De Nuestras Habilidades El El Diseño Cada Uno De Nuestros Talentos Hay Tanto Metido Adentro Tuyo Que Quizá Tú Todavía Ni Siquiera Sabes Y Que Está Esperando Salir A Luz Cuando Te Acerques Al Creador Y Cuando El Creador Te Muestre Los Planos De Tu Vida Y Te Diga Mira Tienes Todo Esto Cuántas Veces Uno Ha Empezado A Hacer Cosas Que Nunca En Su Vida Imaginó Que Iba A Poder Hacer Y Dijo Wow Mira Estaba Ese Talento Adentro Y Eso No Es Casualidad Dios Lo Diseño En Ti Tú Tienes Un Gran Propósito En Dios Vamos A Ponernos De Pie Si Pueden Pasar La Banda Y Quizá A Los Que Le Estaba Hablando Aquí Es La Primera Vez Que Escuchan Que Tienen Un Gran Propósito Y Quizá Están Como Yo Cuando Le Preguntaba Al Señor Señor Muéstrame Cuál Es Tu Propósito Para Mi Vida Y Quizá Tú Estás En Esa En Esa Etapa El Señor Quiere Hablarte El Señor Quiere Hablarte A Ti El Señor Puede Hablarte A Ti No Solamente A Través De Nosotros Él Te Puede Hablar A Través De Su Palabra A Través De La Naturaleza Él Te Quiere Hablar Necesitamos Abrir Nuestros Oídos Para Escucharlos Somos Tan Buenos Para Escuchar Al Enemigo Ay Pastora El Enemigo Me Quiere Matar Me Está Diciendo Esto Deja De Escuchar Al Enemigo Empieza A Escuchar Al Creador Del Universo Que Importa Más La Voz Del Enemigo O La Voz Del Todopoderoso El Enemigo No Tiene Arte Ni Parte Sobre Ti Quizá Puede Venir A Querer Molestarte Pero Al Final Dios Es El Que Vence Cada Circunstancia Por Lo Que Estás Atravesando Es Para Poder Llevar A Cabo El Propósito Que Dios Tiene Sobre Su Vida Y Recuerda Este Versículo Jehová Cumplirá Su Propósito En Mí Que Puedas Tener Esa Certeza Jehová Cumplirá Su Propósito En Mí No De Acuerdo A Mis Beneficios De Acuerdo A Lo Que Yo Considero Que Tiene Que Ser Su Propósito Jehová Cumplirá Su Propósito En Mí En Cada Uno De Los Que Están Aquí El Señor Tiene Un Propósito Tan Grande Tan Grande Y Escuche Una vez Alguien Que Decía Que Dios Te Va Mostrando Vieron Vieron Que Está En Su Libro Está Escrito Todos Nuestros Días Dice Que Esta Persona Nos Conta Y Nos Decía Que Dios Nos Muestra Como Un Pergamino Como Un Pergamino Nuestra Vida Porque Si Pudiéramos Ver Todo Lo Que Dios Va Hacer Contigo Con Cada Uno De Nosotros Que Nos Asustaríamos Tanto Porque Es Tan Grande Lo Que Dios Quiere Hacer Contigo Que Diríamos Señor Yo No Puedo Hacer Eso Yo No Puedo Pero El Señor Dice Jehová Cumplirá Su Propósito En Cada Uno De Nosotros Amén Vamos A cantarle Al Señor Y Mientras Cantamos Te Animo Que Puedas Conectarte Con Dios El Espíritu Del Señor Está Aquí Él Está Aquí Y Quizá Por Muchos Años El Espíritu De Orfandad Gobernó Tu Vida El Espíritu De De Que Tú No Perteneces Eso No Es Para Ti Eso Es Para Los Que Viven Allá Arriba Pero Para Ti Eso No Es Para Ti Y Eso Es Una Mentira Del Enemigo El Espíritu De Jehová Está Sobre Nosotros En Este Momento Y Mientras Alabamos Dile Espíritu Santo Muéstrame Cuál Es Tu Propósito Para Mi Vida Gracias Señor Porque Tú Pensaste En Cada Uno De Los Que Están Aquí Desde El Más Santo Hasta El Menos Santo Desde El Más Rico Hasta El Más Pobre Señor Tú No Haces Acepción De Personas Tú No Tienes Favoritos Señor Gracias Señor Porque Tus Puertas Están Abiertas Para Todos Señor Para Todos Los Que Crean En Ti Señor Que No Se Pierdan Sino Que Puedan Tener Vida Eterna Y Señor Yo oro En Este Momento Para Que Tú Puedas Abrir Los Ojos Del Entendimiento De Cada Persona Que Está En Este Lugar Yo Declaro Que Todo Velo Señor Se Cae En Este Momento Todo Velo De Ceguera Señor Que Ha Impedido Ver Tu Propósito En Sus Vidas Señor Se Cae En Este Momento Toda Voz Del Del Enemigo Señor Es Callada En Esta Hora En El Nombre De Jesús Y Yo Declaro Que Tu Espíritu Santo Es Espíritu Señor Que Nos Lleva A Clamar Abba Padre Que Nos Lleva A Clamar Papito Se Comienza A Manifestar Sobre Cada Uno De Los Que Estamos Aquí Señor Yo Declaro Que Todo Espíritu De Orfandad Es Desarraigado De Sus Vidas Señor Todo Espíritu Señor Que No Pertenece De Ti Que Está Impidiendo Que Ellos Puedan Ver Su Propósito En Ti Señor En El Nombre De Jesús Declaramos Que Se Sujeta Y Yo Declaro Que Tu Perfecto Amor Ese Amor Que Fue Derramado Sobre La Cruz Comienza A Derramarse En Este Momento Y Ahí Donde Estás Levanta Tus Manos Y Recibe El Amor Del Padre Recibe La Gracia Del Hijo Y Dile Señor Aquí Estoy Aquí Estoy Muéstrame Muéstrame Señor Que Es Lo Que Tú Dices De Mí Para Para Que Me Creaste Para Que Llegué A Este Mundo Turbulento Señor Cuáles Son Tus Planes Para Mi Vida Quiero Escuchar Tu Voz Háblame Papá Papá U Tu Tru promoting Ha Déjate amar, déjate amar por el Padre Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Y Señor yo declaro esta palabra sobre cada uno de los que están aquí Que ese perfecto amor Señor sea derramado sobre sus vidas Yo declaro Señor que tu perfecto amor que echa fuera el temor Ese perfecto amor que echa fuera el temor Se va en esta hora en el nombre de Jesús Todo temor nocturno, todo ataque de pánico Se va en el nombre de Jesús Y declaramos Señor que tu perfecto amor Es el que es derramado en esta hora Señor Sobre cada uno de los que están aquí Señor comienza a moverte Muévete Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Derrámate Señor Rompe cadenas Rompe yugo Señor En el nombre de Jesús Espíritu Santo Muévete, muévete, muévete Señor Muévete Señor Así como te movías sobre las aguas El Espíritu del Señor está sobre ti Está aquí Dile Espíritu Santo Ven lléname Lléname, 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 lléname Señor Más de ti Señor Más de ti Más de ti Señor Más de ti Gracias, Señor. Jehová cumplirá su propósito en ti. Dale un fuerte aplauso al Señor y dile Señor, yo lo creo, yo lo creo, yo lo veré en mi vida y lo veré en la vida de mi familia. Dale un fuerte aplauso y dile gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias.